¿Por qué voy a llorar? Este cariño ardiente como el fuego Dice que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejé? Y digas que ya no regresaré Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Y mis parientes somos lo mismo a mi vida Y en vez que tú ya habías tenido otros amores En ese momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y en vez que tú ya habías tenido otros amores En ese momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Para Música Norteña muchísimas gracias A las diez personas que están aplaudiendo Muchísimas gracias